El programa de formación CREER es una iniciativa de la organización Odebrecht en la cual hombres y mujeres mayores de 18 años tienen la oportunidad de aprender de manera gratuita una profesión y trabajar en los proyectos de la organización o en cualquier empresa del país. Todos esos conocimientos son teóricos y ya después se les hace un seguimiento de toda la teoría que ellos adquirieron, los conocimientos que adquirieron para ver si los están colocando en práctica cuando ya ingresan a trabajar con nosotros. Los integrantes de Consol reconocen la importancia que ha tenido en su formación y crecimiento dentro de la empresa el programa CREER Colombia Odebrecht. La formación en CREER Colombia Odebrecht se realiza en dos etapas. La primera es el módulo básico que consiste en orientar el aprendizaje en temas elementales y la segunda es el módulo técnico. Bueno, el módulo básico consta de cinco temas, temas de salud, seguridad, medio ambiente, psicología laboral y calidad. Tiene una duración de 40 horas donde las personas son certificadas por el programa CREER y también certificadas por el SENA con la alianza que manejamos con esta institución. El módulo técnico ya va en un oficio como tal, va dirigido a un perfil ya en operación de equipos, albañilería, herrería, carpintería. Si ya eso se dirige o se transmite, cuando hacemos un balance y miramos que en la región se requiere un perfil como tal y no se encuentra dentro de la misma región, entonces ya entramos a realizar un módulo técnico. Las personas que se certifican a través del programa CREER en convenio con el SENA pueden desempeñarse en cualquier empresa del país que ejecute proyectos de infraestructura afines a la construcción de vías. CREER en convenio con la profesión para los niños.